Muy buenas a todos titanas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como siempre podéis dejar un fuerte like, suscribiros, activar la campana para no perder un solo vídeo en un solo short Que vais a tener mucho contenido como siempre aquí Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre lo que viene siendo la nueva actualización que se viene al juego Como veis va a ser una actualización bastante pero bastante potente La semana que viene es cuando viene, que lo pone ya directamente aquí Vamos a entrar ahora mismo al juego para echarle un vistazo Y como veis comienzo 27 del 4 de 2022 a las 23 y 30 Y no he previsto 28 del 4 de 2022 a las 9 Mientras que esté el mantenimiento no vamos a poder jugar Eso es muy importante, que hay mucha gente que va a preguntar Tema, como veis aquí esta es una cuenta no oficial hispanohablante Pero bueno, yo sigo todas las cuentas de hispanohablantes para enterarme las cosillas Aparte de lo que yo encuentro y demás Y bueno, se viene parche de lo grande Ya sabéis que esta semana tendremos un nuevo pase de Pokémon Unite Que así ya os lo traje, es el pase batalla donde la skin más tocha es la de Blastoise Que parece Tanjiro, el de que Metsu no Yaiba O sea, es literal, que me diga que no Es que eso es la respiración de agua de Tanjiro Tenéis un short subido en el canal y un vídeo específico hablando de todo y comentando el trailer entero Además de esto también se añadirán skins y entre uno y dos nuevos personajes jugables Pokémon jugables Es una cosa que mucha gente está teniendo dudas con ello Porque he visto en los comentarios de este tweet Y hay mucha gente que está, vamos, desvariando por todos lados En plan, hostia, van a meter entonces el miércoles estos Pokémon tan no sé qué No, 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 no os confundáis Esto es la actualización Es decir, la actualización vendrá el miércoles El miércoles te meterán los Pokémon nuevos Los Pokémon nuevos, o sea, te meten en la data del juego En lo que son los datos del juego Otra cosa es que lo puedes usar o no El pase batalla La nueva temporada de Ranked Los Pokémon jugables Solución de bugs Cambios de balance Lo que sea Te meten todo eso Pero no significa que el miércoles vayamos a tener dos Pokémon nuevos ¿Vale? Eso es importante Esto es una cosa buena porque eso significa que los leakers Tiene el chico Eevee y demás personas Van a poder filtrar qué Pokémon van a ser los próximos Como sabéis, os traje un vídeo Unos días, semanas o así Traje un vídeo Hablando de las cosas nuevas que se vienen Que son las cosas que se filtraron Y os las expliqué todas Todas, todas, todas Lo tenéis en un vídeo hace unos días, una semana, una cosa así Expliqué todo Porque es importante saberlo Uno de los Pokémon que más fuerte se habla de él es de Delfox Delfox es un Pokémon que se habla muchísimo de él Habrá que ver si ahora van a ser esos Pokémon que vimos O van a ser otros Porque igual lo mismo Refuerzan, digamos, el hecho, ¿sabes? De que sean esos Pokémon Porque metan más archivos ya jugables De que se pueden usar en el juego esos Pokémon O que metan otros Dicen, hostia, pues meto otro y ya está Bueno, nadie esperaba por poner tu ejemplo a Yo qué sé, por ejemplo A Durandalgón Durandalgón Nadie lo esperaba Pum, hicieron Pam, ya está Tienen los materiales Digamos, la forma Las herramientas De que nos comamos Vamos, un pito todos En plan de que Los Lickers y quien sea Les la suda Literal Si quieren pueden hacer Que nadie sepa Que va a salir Ni de coña Tienen las herramientas para hacerlo Y que ningún Licker pueda hacer nada Igualmente Eclipse Que es otro de los Lickers Lo permabanearon Pero literal O sea Le metieron Vamos, le cerraron la cuenta de Twitter Así que muy probablemente Lo que dijo Fue cierto Que lo tenéis también en el vídeo ese Pero bueno Al final Eso Simplemente Simplemente una cosa Que quería puntualizar ¿Vale? Y ahora vamos a ir Al juego Para que le echéis un vistazo A esto ¿Vale? Para que le echéis un vistazo A lo que viene siendo Lo que pone la pantalla de carga Que esto ya Ya lo veis en el juego vosotros Al iniciarlo Lo pone aquí Realizaremos labores de mantenimiento En el celular 27 del 4 de 2022 A las 11 y 30 Comienza 11 y 30 Y acaba el 28 del 4 de 2022 A las 9 Eso Es el jueves Cuando podemos usar el jueves O sea que empieza el miércoles Pero acaba el jueves Es decir El jueves ya lo podemos usar Durante las labores de mantenimiento No se podrá iniciar sesión en el juego Sentimos las molestias ocasionales Y agradecemos tu comprensión Está a punto de comenzar Una nueva temporada De combates clasificatorios Al final de la actual Recibirás recompensas De rango más alto que consigas O sea en resumidas cuentas Cuando acaba la temporada Como siempre Que sé que hay gente Que me pregunta Igual A la mayoría de gente Os resultarán raras Extrañas estas preguntas Porque lleváis tiempo jugando Pero hay gente que me pregunta ¿Tita? ¿Y qué pasa cuando acaba una temporada? Cuando acaba una temporada Se te resetea El Elo El rango que eres Se reinicia En la Ranked Si tú llegas a Master Te dejan en Elite 3 Lo que sería en inglés Veteran 3 ¿Vale? Elite 3 Te dejan ahí Es decir Tendrías que subir Lo de Elite que te falta Experto Y ya estarías en Master Otra vez Te dan unos tickets Que estaban muy bien La verdad Y habrá que ver Si meten más recompensas Como hicieron La anterior temporada Por los puntos Que llegaron a 1800 puntos Las recompensas Como visteis Que eran 1800 puntos Dejamos en 1800 puntos En solo Q La cuenta principal Porque obviamente Era la meta Porque simplemente Hasta ahí te da recompensas Si lo suben a 2000 2200 Lo que sea Pues iremos haciendo A ver qué dan La anterior temporada Dieron una skin De Sarina Aparte Una skin Para el avatar Algún sello Alguna cosilla Habrá que ver Qué dan Esta temporada Aparte Por cierto Hoy tendréis el vídeo De cómo Subí a Master Con la cuenta Smurf Con mi cuenta secundaria Jugando solo también Así que os traeré el vídeo Que estuvo bastante guay La verdad Y bueno Os tengo que decir una cosilla Que también os dije En la pestaña de comunidad Que igual no todos estáis atentos Hice una votación En la pestaña de comunidad De YouTube Es decir Tienes inicio Vídeos Listas de reproducción Si no me equivoco Y pestaña de comunidad Ahí Posteo los vídeos Por si acaso No os notifica O no sale en la feed Ahí posteo todos los vídeos Y bueno Pues puse una encuesta Para una encuesta De si queréis Dos o tres vídeos al día La conclusión Y bueno Muchos lo dijisteis Parece que estáis de acuerdo conmigo En que lo suyo Van a ser dos vídeos al día Como antes Porque ya He acabado todo el contenido Que tenía trazado el competitivo De Pokémon Unite Empezaremos también Con los clasificatorios de abril Pero con más relax Y bueno Pues la conclusión Sería que En resumidas cuentas Dos vídeos al día Es suficiente De Pokémon Unite Y en caso de que salgan cosas nuevas Que sean muchas cosas nuevas Pero entonces sí que puedo hacer tres Mientras que haya cosillas nuevas O que salga un juego nuevo Por ejemplo Como el Pokémon Scarlet Y Violet Pokémon Españita Como queréis llamarlo ¿Vale? Ese es un poco el resumen Así que por eso no os preocupéis Y bueno Comienza la cuarta temporada Como veis Empieza a las nueve de la mañana En cuanto se acabe Justo el mantenimiento En breve se reinicia El pase de batalla también Como veis Que lo pone aquí Y ya no podrás reclamar Los puntos de pase de combate Conseguidos Al completar Misiones de Luces de León Que es el último pase Que hay ahora mismo Que es el de Silvion Si no me equivoco Era el de Silvion Si tienes puntos por recibir Recógelos tú ahora Al hacerlo Tu nivel de pase de combate Podría aumentar Y desbloquear unas recompensas O regalos de pase de combate Tenéis hasta el día 28 Son tres días más O sea que Coño Que os da tiempo Acabar el pase Dadle caña al juego Meteos ahí Unas horitas jugando Que no cuesta nada Hacer las misiones Aquí lo veis Comienza el nuevo pase de batalla El 28 del 4 de 2022 A las 2 de la mañana Como veis O sea Que en resumidas cuentas El jueves Tendremos El pase de batalla Y nueva temporada Aparte de que tendremos Probablemente Leaks De nuevos Pokémon Que se vienen al juego Espero que haya también Equilibrio Por favor Nueva temporada de Rankeds Por favor Equilibrio De los Pokémon Hubo un bug Que se ocurrió bastante A la voz En la comunidad de Pokémon Que lo vi Que era el Lucario Al utilizar el Extreme Speed La velocidad extrema Podría utilizar El Puño Meteoro Que es la habilidad Que tienes Bueno pues Antes de tener Al nivel 7 El Bon Rouge O tener a Bocajarro Pues tienes el Puño Meteoro Que es lo que te dan al principio Al nivel 1 O al nivel 3 ¿Sabes? Entonces Podría hacer la combinación Hacer como una especie De círculo Que era una auténtica locura Lo que debería pegar eso Y bueno pues Eso Es un bug Que por lo visto Van a arreglar O ya están arreglando O ya han arreglado O bueno pues En resumidas cuentas Cuando llegue la nueva temporada Ya estará solucionado Espero que sea así Son unos bugs Que se vio Que por lo visto Los explotaron bastante Los jugadores Asiáticos tops O sea En plan a lo vasto Es más Vía Lutano Si no me equivoco Por Twitter Que enseñaba un poco Un mini tutorial De cómo se hacía Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Que dejéis un fuerte like Que te suscribas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós